Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy María Carolina Farías y en esta oportunidad les voy a compartir cómo editar una intro al estilo 20th Century Fox con cualquier nombre. El primer paso es hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción y descargar y descomprimir el archivo. Como ya yo lo tengo descargado en mi computador, voy a omitir este paso. Luego hacemos clic en nuestra descarga y encontramos estos cuatro archivos que deben instalar en su computador previamente. Hacer clic en Blender-2.49 e instalar en su computador. Y lo mismo hacemos con este archivo. Lo instalan en su computador, lo cual ya yo he realizado. Por eso no lo muestro en este momento. Una vez instalados estos dos archivos en nuestro computador, hacemos clic en 20th Century Fox.blend y se nos abren estas otras dos ventanas. Aquí tenemos el texto a editar. Para editar nuestro texto vamos a utilizar botón izquierdo y botón derecho de nuestro mouse y la tecla tabular de nuestro teclado. Bien, comenzamos la edición. Colocamos el puntero de nuestro ratón sobre las letras TH. Hacemos primero clic izquierdo, luego clic derecho del ratón, presionamos tecla tabular y borramos la H y la T. Luego tecla tabular nuevamente. Para editar sobre el número 20, hacemos lo mismo. Recuerden, clic izquierdo, clic derecho de nuestro ratón, presionamos tecla tabular, borramos los números y ahora vamos a copiar nuestro texto. En esta oportunidad yo voy a hacer una intro de feliz cumpleaños tabular y con estos cuadros verde y rojo vamos a reducir o ampliar según nuestro gusto. A mí me parece que está muy grande y lo voy a reducir un poco con el verde en la altura y con el rojo en el ancho. Me parece que ahí está. Bien, lo mismo vamos a hacer con Sentry. Clic izquierdo, clic derecho, tecla tabular, borramos y escribimos nuestro texto. Tecla tabular. Acá lo mismo, voy a ampliar un poco acá y un poquito acá. Bien, lo mismo hacemos con Fox. Clic izquierdo, clic derecho del mouse, tecla tabular, borramos y en esta oportunidad voy a escribir del final. Tecla tabular. Acá del lado derecho de nuestra pantalla podemos observar el resultado final. Para la configuración final hacemos clic en este botón con la palabra Pal y cambiamos los valores de SizeX y SizeY a 600 ambas. Y luego hacemos clic en el botón Anima. Este indicador Frag nos va a ir mostrando la cantidad de imágenes que se van guardando. Son 600 imágenes. Hasta que acá en Frag nos aparezca 600. Esto tarda un par de horas. Ahora vamos a esperar a que se guarden las 600 imágenes y continuamos. Una vez que se han guardado las 600 imágenes debemos convertirlas en video. Esto lo vamos a hacer con uno de los programas que debimos instalar previamente en nuestro computador. Buscamos el archivo Image to AVI y lo abrimos. Hacemos clic en Agregar imágenes. Bajamos hasta encontrar la carpeta Render. Hacemos clic y vamos a seleccionar las 600 imágenes. Hacemos clic en OK. OK. Y luego acá en el botón Verde. Acá debe aparecer los fotogramas completos. Entonces hacemos clic en Aceptar. Acá vamos viendo el proceso y debemos esperar a que complete el 100%. Una vez completado el 100%, vamos a buscar en mis documentos el archivo Output. Acá podemos visualizar el video sin música. Ahora nos falta en nuestro editor de videos agregarle la música. Ahora abrimos nuestro editor de videos. Vamos a utilizar este archivo Music MP3 que vino en nuestra descarga. Y de esta manera queda finalizada nuestra intro al estilo 20th Century Fox. Y en mi próximo video les voy a enseñar unos truquitos para trabajar y editar con mejor nuestros videos en Blender. Acá podemos separar estos renglones como podemos darle un poco de relieve a nuestros textos. Entonces todo esto se los voy a explicar en mi próximo video. No se lo pierdan. Y recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Y si te gusto, comparte. Hasta la próxima.